Saludos, Eduen, para todos ustedes, saludos navideños. Bueno, un vídeo cortito de despedida, me estoy despidiendo ya de Zaragoza y fíjense que voy a atravesar el río Ebro, saliendo ya de la plaza del Pilar y miren con lo que me encuentro, o sea, esto ya es la constatación absoluta de lo que les venimos diciendo de los galos, de la Galichie, de Anglaterra, del Vaticano y del Camino de Santiago. Ahí está el Puente de Santiago, ¿correcto? Y dice que pasa por estas provincias, Navarra, Zaragoza, Huesca, Lérida, Tarragona y Ciudad de Zaragoza. Fíjense ustedes que es increíble, pero así es. Ahí tenemos ya las torres, hay mucha niebla, prácticamente no se ven, pero bueno, eso es la plaza del Pilar, ahí están los restos arqueológicos. Aquí está el río Ebro, cubierto de niebla, y aquí está el puente por el que vamos a cruzar ahora que se llama el Puente de Santiago. Así que otro dato más ya para rematar, vamos a decir, para certificar todo cuanto hemos descubierto en nuestra visita a Zaragoza de estos dos días, días 26 y 27 de diciembre del año 2023. Nos vamos muy satisfechos, seguramente que hay muchos más tesorillos, misterios ocultos en esta ciudad maravillosa, cuando uno está, lee el libro, recorre, relee los topónimos, recorre esas callejuelas y siente la energía inconfundible de Dios ve a Alexandre como Alejandro Magno, que fue el ser que enseñó, que enseñó a todos los hombres a amar a los niños, a quererlos, a defenderlos, a cuidarlos y a dar su vida por ellos si es necesario, que es lo que ellos hicieron en la guerra de Troya. La primera vez y el primer ser que trajo el amor a esta tierra es Maistatu, como todos nosotros debemos saber, nuestra queridísima Maistatu, conocida como la Virgen María. Ella enseñó el amor como mujer y como madre, fundamentalmente como madre. Sin embargo, tuvo que ser Alejandro Magno el que enseñara el amor a los niños como hombre, como padre y como hombre. Era una de sus misiones en su vida como Alejandro Magno y lo hizo de una manera sublime, que no tiene nombre de lo maravillosa y de lo entrañable que fue la forma de enseñar a amar a los chiquitines, como fue la creación de la Navidad. Así que no se nos olvide nunca jamás que la Navidad nació en esta tierra, en este lugar sagrado llamado hoy Zaragoza, honrando ese nombre de Saragosei, que le dedicaron sus habitantes tras la visita de Alejandro Magno a esta ciudad. Así que nos despedimos con mucho cariño junto a nuestro queridísimo río Ebro, Eberu, nombre que le dio una vez más a Alejandro Magno y que, bueno, yo he lanzado esta mañana mis ofrendas del río, he traído piedrecitas del río Sena de Francia, el Sena, para que esté aquí ya conectado los dos ríos, el río más grande y más importante de Francia con el más grande y más importante de Iberia, del río Ucero, del río Lobos de Soria, donde nació la lengua castellana y, por supuesto, de las altas cumbres de Siete Lagunas de Sierra Nevada, para que confluyan aquí en estas aguas todas las energías y que fluyan juntas que nos dejó Alejandro Magno con su grandiosa existencia que cambió el mundo, cambió la humanidad para traernos el amor, la libertad, la fe, la concordia, la justicia, el amor, la alegría, la felicidad, todos los valores maravillosos que nos pueden llevar a la eternidad si sabemos manejarlos y vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Hasta siempre, Zaragoza, les invito a que vengan cuando puedan, que recorran esas callejuelas, que vayan al arco de la Basílica de San Salvador, donde Alejandro Magno narró a los niños su nacimiento y creó la Navidad y que se sumerjan en esta energía tan maravillosa y tan fuerte que nada ni nadie, por mucho león que pongan aquí y por muchos símbolos payos, nada ni nadie van a poder borrar jamás porque el amor es infinito, es indeleble, jamás pueden acabar con él, por mucho que maten, aunque maten a los seres de carne y hueso, no van a acabar jamás con el amor infinito que dejó aquí Alejandro Magno. Besito para todos los niños, que sean muy felices y que a todos les traigan los reyes algún regalito para que esa sonrisa pura y limpia de los niños jamás desaparezca de la faz de la Tierra. Sorionac, feliz Navidad.